Y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, calificó como campaña negativa las denuncias del candidato del PRM contra el presidente Medina y le atribuyó a que éste no tiene propuestas de gobierno. Eric Montilla amplía esta información. Ahora que se califica de campaña sucia contra el candidato oficialista, los ataques de la oposición por el caso del renunciante asesor del presidente Danilo Medina, Joao Santana, el Partido Revolucionario Dominicano, por el contrario, asume la defensa del PLD. Bueno, que cuando las cosas se tornan de esta forma, ya faltando apenas dos meses, donde se ve que no hay forma de recuperarse para tener una posición decente, no para ganar, para tener una posición decente, se recubre a todo ese tipo de campaña y usted verá que vendrán más. Pero cuando se pone en dicataje como un tema de campaña de que un asesor está acusado de corrupción, de que no declaró impuesto, no se pongan de mojigaje, que ahorita el tipo arregla sus cosas y ustedes quedan mal. No hagan campaña con el derecho ajeno. Su presidente Miguel Vargas y el recién llegado Rafael Suburbí deploraron que el PRM haga uso como herramienta de ataques por el caso judicial del brasileño publicista. El PRD también ataca al Partido Revolucionario Moderno por la alegada falta de propuestas de su candidato presidencial, Luis Sabinader. Lamentablemente la candidatura que sustenta a la otra parte es una candidatura que no tiene propuestas y estos tiempos requieren de un candidato con propuestas, no con denuncias sin fundamento. Hagan campaña con su propuesta, los pueblos quieren propuestas, no chismes. Los PRDistas continuaron este jueves con la juramentación de numerosos dirigentes, candidatos y funcionarios municipales que abandonaron el PRM. Su discurso es fuerte en contra de esa organización y no lo ocultan. ¡Es un invento lo que está sucediendo a algo que se le llama moderno! Nos secuestraron la candidatura, una encuesta que nosotros no sabemos el nombre de la firma encuestadora ni tampoco la ficha técnica que fue utilizada en esta encuesta. Sin un tentado, ni de Luis, ni de presidente del Partido General y nada más por la ayuda de tres cosas. La mayoría de los juramentados fueron contactados por los recién salidos del PRM, Héctor Guzmán, Rafael Zuberbí, Yayo Matías y Luis Ernesto Camilo. De esta manera continúa el retorno de PRDistas que según sus propias palabras se encontraban en vacaciones temporales en el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Eric Montilla, Noticias 23.